Ataca el gimnasio para García, jugada de gol, jugada de gol, toca el medio y el insta... ¡Gol! 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 ¡De gimnasio abrensio! Pero el centro de García, Daniela, mandaba contra el fondo del arco, alcanzó a tocar la abrensio para que sea gol y al minuto 16 de este primer tiempo, ahora sí, lo que no había ocurrido hace apenas 4 minutos, que le convalidaron el gol a la gimnasia, pasa ahora 4 minutos más tarde, minuto 16, por el centro de García, Estupendamente ganando sobre Ligiarra, por el anticipo Daniela, y cuando la pelota se metía, apareció Blenquio, para mandar al fondo del arco, el valor y alzar, el primer gol del encuentro, 1 para gimnasia, que continúa, con paso firme, y ganador, para buscar y conseguir, el ascenso a la primera, 0 para Dulacay, lo hizo Blenquio, 16 minutos, del primer tiempo... ¡Gol! 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 ¡Gol de Guitazia! García, Matías García El negocio está sobre la izquierda Ganándole siempre, también Matías García En este caso le pegó contra el arco No mandó el centro, como en la jugada del gol anterior Le pegó contra el marco, defendido por Álvarez Y García, al minuto 41, consigue el segundo gol para Gimnasia Gana el Lobo, 2 por 0 frente a Douglas Haig Por esta mentalidad ganadora que tiene el conjunto de Troglio Tirándole los pergaminos encima a Douglas Haig Gana Gimnasia, el Lobo 2 y va por el tercero Y viene Musi, coloca el centro ¡Gol! La pelota le va quedando para Paray David Amaro y el árbitro dice que no El árbitro dice que no El público llenoja, pero Gimnasia dice que sí Al sueño del asento, el Lobo 2 Douglas Haig de Pergamino 0 García, minuto 41 De primer tiempo a ese festejo loco del pueblo tripero Gimnasia se acercará Gimnasia se arriba al asento Gana el tripero, gana el menzana Gana el Lobo, gana Gimnasia 2 por 0 frente a Douglas Haig Muy bien, aquí hay penal para Douglas, minuto 9 Debe el segundo tiempo, da la orden el árbitro Castro Va a ir Massa para pegarle Le pegó Gol Gol De Douglas Haig de Pergamino Le pegó Massa como juega Realmente muy bien La pelota sobre el palo izquierdo del arquero Hacia el derecho fue Monete Que ahora le dice de todo Al asistente Gana Gimnasia Ahora por la mínima diferencia El Lobo 2 Douglas Haig 1 El gol de Massa De 0 libre penal A los 10 minutos del segundo tiempo Gol Con la pelota Niel Niel juega para Musi Está habilitado Centro y Gol Viene haciendo ¡Está gol! Gol 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 De Gimnasia Entre Pereira y Chioda Para mí eso es todo Musi ganando Y llegando a todo el fondo En un momento Donde muchos gente del Lobo Se preguntaban ¿A qué arrancará un nuevo partido o no? Lo cierto es que llegó a todo el fondo Franco Musi Y era centro de atrás Y iba a hacer el gol No la pudo sacar Y se metió con pelota y todo adentro Gioda La colaboración de Pereira también Para llegar al tercer gol de Gimnasia Para que gane nuevamente el Lobo Por dos tantos de diferencia Gimnasia 3 Entre Gioda y Pereira Dubla Jai de Pergamino 1 12 minutos Segundo tiempo La tranquilidad Nuevamente los hinchas Triperos El grito de la garbilla La locura también Gana Gimnasia 3 a 1 Aquí en el bosque 12 minutos Segundo tiempo Vuelo 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 Gracias.